¿Qué pasó? Bueno, buen día, buen día. De Posadas, Misiones, hoy, 6 de enero del 2021, primer viaje a Posadas, cumpliendo con todos los protocolos, menos ahora para filmar, ¿no? Y así que bueno, nos vemos ahora en Santo Tomé. ¿Hay uno que no se me asoja? ¿Quién es aquí? 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 Por acá, pues yo aquí a esa cosa me hicieron que, o sea, le he venido. Por día, bien, ya se lo voy a volver de hoy. Yo tenía que salir por acá, pero ya se van a volver. Cuando, o sea, cuando venga todo se pasa por acá. Sí. ¿Listo? Bueno, bien, bien. ¿Cuántas horas? Al final, es que yo tengo que hacer una baja y un... ...de la camioneta. ¿Cuándo se ve? No, 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 no. Yo pasé hoy que me cargaba el señor. Escuchame, pasado mañana tengo que traer dos pacientes de Santo Tomé otra vez. ¿Usted anda en remiso? Sí, yo sí. ¿Usted es remisero? Yo soy remisero, sí. Tengo el permiso nacional de poder también el... ¿Usted es solo presente ese? Está. Que es el que la vale, que usted no se haga ni un test ni nada. Está, está, está. Ellos sí vienen con hisopado, con turno ahí. Yo los espero una hora y media, más o menos, y los traigo. Sí. Usted siempre muestra el obtenero que lleva. Claro. Y el obtener no se hace. Solo trae que ustedes reciben el papel nacional. Sí. Gracias. Chao, chao. Así que vamos. Este es el que se muestra. Aquí vivo. Aquí vivo. Aquí vivo. Gracias por ver el video.